Nuestra paciente de cuatro años de edad presenta disfunción tubárica con oclusión parcial de adenoides que genera una acumulación de mucosidad en el oído medio y dificultades para ventilar y aireal el mismo por lo que requiere una acción coordinada junto con el servicio de ORL para reeducación funcional tubárica que incluirá instauración de hábitos de higiene nasal y aprendizaje de un patrón de respiración nasal y custodia fragmático adecuados. También habrá que realizar ejercicios para reforzar la musculatura del esfínter velofarínseo es decir con todas las estructuras incluidas linguales, velares y mandibulares y a su vez realizar maniobras de insuflación de aire al oído medio con el objetivo de drenar la mucosidad alojada en el oído medio e impedir los procesos de otitis tal y como se muestra en el siguiente vídeo. ¡Vale! 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 entra en la boca en la boca, lengua hacia atrás, no, no, pero espera ahora lengua hacia atrás y luego traga, ¿vale? pero no hace falta mover la cabeza, ¿vale? muy bien, otra vez y ahora haz así como si te entrarais de fresquito dentro de la boca, mira, ¿vale?, ¿notas que se levanta?, vamos a ver si se te levanta, espera, a ver, a ver, vale, otra vez, eso es, ¿veis como se le levanta el veno del paladar, por lo que hace eso?, ¿vale?, otra vez, muy bien, fenomenal, vale, lo que estamos trabajando es que se levante la musculatura del veno del paladar, el tensor y el elevador, porque necesitamos que se eleve y que se mantenga, ¿vale?, porque eso es lo que abre y cierra la trompa de eustaquio, y eso es lo que le permite a ella que pueda equilibrar las presiones del oído medio, que es donde se le acumula a ella el moco, si tiene ese problema, y la presión del esterilador, ¿vale?, si hace estos ejercicios y hace el otro ven, eso no le tiene por qué pasar, ¿vale?, vale, venga, a ver, muy bien, venga, vamos a hacer al otro, mira, como si masticaras, como si fueras una vaca, ¿vale?, y ahora, tragas, vale, otra vez, y ahora, vuelves a tragar, muy bien, vamos, ya, papi, suelta el aire y tú tragas, ¿vale?, venga, una, dos y tres, ya, ha entrado, ha entrado, ha entrado, ha entrado, espera, que te vamos a probar otra cosa, ¿eh?, que te ha hecho ruido, ¿te ha hecho ruido?, sí, vamos a probar otra cosa, hombre, ¿y tu amiga?, ¿vos que era? porque ella cuando era pequeña se la poníamos con este, ¿no?, a ver, a ver, hombre, este es más efectivo, es mucho más que este, a ver, vamos a ver, María, esto ya a ti, ¿vale?, ¿preparada?, vale, Además, es el suyo Eso te voy a decir No se lo he hecho a nadie más A verlo, Rosa y el nombre Digo Vale, ya, suelta Muy bien Fenomenal, hace más el otro, ¿verdad? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!